El Congreso acaba de terminar una sesión más del Congreso, este día martes, pues estamos a tres y la verdad son, han sido muy activos, hemos visto que ya son más juntados los diputados, aunque muchos pidieron permiso, pero hubo coro, quisiera que nos informara de su, en este caso, lo que le corresponde a usted representar, que es lo más importante que se ha visto en estas tres últimas sesiones. Gracias. Bueno, yo considero que el tema central ahorita, donde nos estamos abocados, que pertenezco a la Comisión de Desarrollo del Pesquero, es que en el cabildeo de la ley de fomento a los granos básicos en el Estado de Guerrero, estamos trabajando arduamente, ya tenemos un proyecto de dictamen, estamos en el cabildeo. Sentimos que hay por ahí algunos ataques muy directos a esta iniciativa, sin embargo, considero que cuando sea llevada al pleno, conozcan en verdad el fondo, el contenido, y que creo que es una ley de un gran impulso para la producción, para fomentar el, incluso el autoconsumo, que prácticamente el 80% de los productores del Estado de Guerrero no es para comercialización, básicamente es para el autoconsumo, sobre todo en la región de la montaña, donde yo soy representante del Instituto Monsequil de Parceria en Tlapan, que creo que va a ser de un gran impacto en el Estado de Guerrero. Yo considero que ese es el tema central, como integrante de esa Comisión, repito, estamos trabajando en ello, y espero yo que en próximos días logremos un consenso con los compañeros diputados para el bien y el progreso del Estado de Guerrero. Bueno, realmente la CNS ha hablado, pues, de que el campo está muy abandonado, inclusive se han mandado boletines en los cuales se habla que el campo, pues, hay un caso que ya nos vendieran productos alimenticios, aparte de la fuga de capital para la compra de alimentos, es un problema muy grave. Ustedes lo están combatiendo a través de productos de desarrollo económico, del autoconsumo, o sea, que no están dejando morir al campo. Un poquito más en detalle, ¿en qué consiste esta ley? Bueno, primeramente, estamos impulsando que el tratamiento que necesitan las tierras, los nutrientes que necesitan para una gran producción, actualmente no están dentro de los estándares que indican las instituciones calificadas para determinar qué porcentaje de nutrientes necesita la tierra. Nosotros estamos impulsando, por decir, uno solo de los contenidos, que sean los nutrientes mínimos que indican las instancias reguladoras y calificadas, insisto, para determinar qué porcentaje de nutrientes necesita la tierra. Entonces, por decir, ese es uno de los contenidos que yo creo que es de importancia, y hay aún más, ¿no?, la participación menor de los ayuntamientos en este subsidio, porque les impacta mucho en el ramo 33, que es para obra, y creo yo que si nosotros impulsamos una ley en donde se descargue a los ayuntamientos de esta aportación, pues yo creo que va a haber más obra social, y yo creo que esto también va a incidir en el desarrollo de las regiones más vulnerables, sobre todo la región y la montaña. Insisto, yo hablo por la representación que tengo, y estamos trabajando arduamente en ese sentido. No por decir dos indicadores, pero hay mucho más, yo espero que la conoscencemos, y que en el pleno sea discutida, sin distingo de partidos, sin distingo de colores, creo que debe ser una ley consensuada de todos los diputados, no solamente de uno en particular, como se ha venido mencionando en los medios. Realmente nos estamos dando cuenta que usted tiene un problema mayúsculo, porque el campo debería ser en toda su extensión seguridad nacional, y está en un abandono, que pues realmente tiene una tarea muy grande, realmente están empezando a ver este problema como lo que es, en una forma particular por cada campesino, por cada agricultor. ¿Esta ley va a poder ayudarlos a entender su problemática, a sacarlos adelante? No, indudablemente, por eso insisto, no es particularizar el tema, sino que sea un tema de interés colectivo, de interés social, como que no sea un interés de partido, insisto, como que no sea un interés de colores, sino que realmente pongamos pleno interés, si hay alguna modificación, si hay algún agregado, pues que se haga, que se haga lo necesario, y por eso estamos cabildeando con todos los diputados integrantes de todas las regiones parlamentarias, para que sea un proyecto integral, que no sea una iniciativa particular de nadie, en eso estamos trabajando. Perfecto, señor. ¿Su comisión cuál es? La Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. Ok. ¿Algún mensaje para todos los televidentes que nos ven a YouTube, portal de periodismo de Agropecuario, y muchas personas en Acapulco? Bueno, pues que en general la fracción parlamentaria del PRI asume el compromiso que hemos contraído con la sociedad, de que seguiremos impulsando proyectos, iniciativas, que vayan por el desarrollo de nuestro Estado, ¿no? Y en especial, en lo particular, ya puedo hablar de los grupos más vulnerables que están en la región de la montaña, que representamos nosotros en el escrito 11, con cárcel en Tlapallara. Muy bien, señor. ¿Su nombre, por favor? Javier Morales Pérez.